Yo, la piraña con seuteo en la casa, ¿tú sabes cómo es? Bossy, dile, tiene un cuerpo tentado y una mirada que conquista y un bailoteo que parte todas las pistas, esa soy yo, su tentación. ¡Guay, son! Estando en la esquina nuestro cuerpo entra en calor, vamos pa' la pista que este party se encendió, para la sensata y eso es algo, esto se trata de pasar solo un buen rato, estando en la esquina nuestro cuerpo entra en calor, vamos pa' la pista que este party se encendió, para la sensata y eso es algo, esto se trata de pasar solo un buen rato, esta noche es de fuga, yo no amarro fuego, pase lo que pase, esto no es bolero, no vengas con phantom, ni con el buleo, que quedarme sin zapato, eso es lo que quiero, tú sabes cómo es, sacarle el chip al suelo, nos fuimos hasta abajo los dos en un duelo, yo quiero que peleando nos matemos, ¿y qué pasará si ya nos conocemos? La vida de placer no es lo mismo que motel, vamos a pelearlo hasta la maneter, que se muevan en sardales, y estos piteritos, si ya estás picado, date un pase de perico, y tú que se joda que vinimos a pichar, coge tu pareja y sacarla a bailar, el gigante está sonando, el ambiente calentando, de mi pelo suelto, la pista estoy matando, y date un par de tragos que hoy vinimos a joder, prende un filisito que hoy venimos a encender, y yo la pista la estoy matando, pa' que vacilen y se hagan canto, date un par de tragos que hoy vinimos a joder, prende un filisito que hoy vinimos a encender, y yo la pista la estoy matando, pa' que vacilen y se hagan canto, Están de la esquina nuestro cuerpo entre el calor Vamos pa' la pista que este party se encendió A la sensata y el sofalgo Esto se trata de pasar solo un buen rato Están de la esquina nuestro cuerpo entre el calor Vamos pa' la pista que este party se encendió A la sensata y el sofalgo Esto se trata de pasar solo un buen rato Yo, la piraña Un saludo al Glenn de la Cali Cuidor de la calle 10 La moda Swisside La puta moda Están de la esquina nuestro cuerpo entre el calor Vamos pa' la pista que este party se encendió A la sensata y el sofalgo Esto se trata de pasar solo un buen rato Están de la esquina nuestro cuerpo entre el calor Vamos pa' la pista que este party se encendió A la sensata y el sofalgo Esto se trata de pasar solo un buen rato Gracias por su apoyo mi gente Tú sabes, la moda es freestyle